Acá nosotros lo que estamos haciendo es traer al ministro Basombrío para que responda sobre la reorganización del terrorismo en el Perú, las marchas del MOVADEP, las marchas del FUDEP, la reunión del MRTA en un hotel céntrico en Lima. Y el ministro, a pesar que dijo que hay apología al terrorismo, más bien mandó policías para que resguarden a estos terroristas, bajando la moral de nuestra Policía Nacional del Perú. La inseguridad ciudadana nunca disminuyó cada vez más asaltos, más robos. Entonces, obviamente que la ciudadanía merece una explicación y para eso, y por eso va a asombrir. Yo creo que esa es la responsabilidad del Congreso, de hacer el control político cuando no funcionan las políticas del gobierno.